Muy buenos días, Nicolás, en lo que resta el campeonato de 4 en el fútbol, ¿cree que el tiempo le es suficiente para adaptarse al modelo técnico-táctico que quiere el profesor Mariano Soso, el funcionamiento individual colectivo de los jugadores? Muchas gracias. Buenos días, bueno, la adaptación la voy llevando día a día, espero que sí, que me dé y que esté pronto en el equipo. Nicolás, buenos días. Dentro de las características de juego hemos visto poco, por los pocos minutos que ha sumado en el campeonato ecuatoriano. Pero, ¿cuál es la definición de Nicolás Queiroz? ¿Un volante de corte neto, un volante más de salida, un volante mixto, como para tener en claro las características de juego, Nicolás? Buenos días, me considero un volante mixto, sé que tenía pocos minutos, pero bueno, soy un volante mixto, de modo que lo van a ir viendo a medida que pase el partido. Bueno, Nicolás, buenos días. Ya está moldado definitivamente a pesar del poco tiempo que tiene acá con las ideas de lo que quiere el técnico Mariano Sosa en cuanto a funcionamiento, de todavía no ser considerado titular, pero siempre listo para la variante, para el cambio. Buen día. Sí, yo trabajo día a día para estar pronto, para cuando me toca, y bueno, por ahora estoy entrando del banco, necesito mi adaptación y mis días, así que bueno, de la mejor manera cuando me toca. Buenos días, Nicolás. Bueno, justamente en el funcionamiento, ¿hay cambios cuando juegan de visitante? Tal vez ha jugado poco, como dijo el colega, pero hay muchos cambios cuando juegan de visitante, que es ahora el tema, ¿por qué jugarán ante independiente de visita? Buen día, sí, cuando vamos a visitante es lógico que hay cambios, como por ejemplo cuando jugamos a la altura, pero bueno, estamos trabajando toda la semana, vamos en crecimiento y nos encontramos la mejor manera para afrontar el partido. Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días. En cuanto, ¿cómo califica el campeonato ecuatoriano de fútbol en lo que ha visto hasta este momento, Nicolás? Buenos días. Bueno, para mí es muy competitivo, hay muchos buenos jugadores, son rápidos, son fuertes, así que nada, lo consiguieron un buen campeonato. Buenos días, Nicolás.